si como empezamos hoy con esta palabra si grandotota servucción que como vimos en nuestro micro de la semana 7 se abre boca como yo se lo quise llamar no es que como dividimos esta palabra que le viene de producción de los servicios efectivamente pues podríamos decir que se relaciona con la p de procesos y lo que queremos identificar es si queremos innovar un servicio si queremos hacerles cambio si queremos adentrarnos en la perfección de esa entrega de calidad que el cliente sienta que le damos valor efectivamente tenemos que entregar a nuestro servicio y conocer cómo es nuestro proceso tanto desde lo que vimos en las semanas iniciales que tenía que ver con el ciclo de servicio a identificar cómo estamos trabajando en el grupo de estoy buscando aquí mi vídeo para que no les quite la visibilidad y cómo estamos trabajando todos los procesos a que qué rol juega el empleado qué rol juega el entorno qué rol juegan los clientes y conociendo que están haciendo los clientes nosotros podemos hacer mejoras y por eso viene todo ese tema de la investigación entonces sencillamente cuando hablamos de servucción yo quiero que ustedes identifiquen de estas palabras porque servucción tiene que ver con los procesos que innovan tiene que ver con las mejoras que queremos hacer día con día como buenos empresarios lo que estamos haciendo les digo que por mi experiencia definitivamente cuando tenemos que analizar mejoras en nuestros procesos estos planos que van a ver que se traduce a plano de servicio como si fuéramos unos arquitectos y diseñadores son de las cosas que más trabajamos a la hora número uno cuando queremos empezar una nueva empresa y número dos cuando queremos hacer ese ese merge de identificar qué está ocurriendo y qué procesos tenemos que mejorar entonces para eso vamos a aprender a hacer los planos antes de entrar a conocer qué son los planos e identificar cómo hicieron ustedes en su ciclo de servicio qué cosas y qué pasos tiene que hacer el cliente para recibir esa experiencia que le queremos que queremos darle y ofrecerle pues sí efectivamente tenemos que asociarlo con ahora todos los elementos que conforman un plano de servicio esto como verán está alineado no con lo que llamamos nuestras brechas de calidad con cual creen que va a estar alineado de las cuatro brechas que tienen que ver con nuestro proveedor de nuestro cliente y uno como como empresa que brecha es la que buscamos disminuir la brecha que tiene que ver con diseño y desempeño de nuestro servicio no el desempeño del servicio como lo vamos a mejorar tiene que ver con la parte del capital humano y cuando hablamos de diseño que es la brecha número dos se refiere fundamentalmente a esa parte de estandarización y por eso es que vamos a ver una lectura que tiene que ver con todo lo que es y los estándares vamos a pasar entonces al siguiente slide el cual busca que veamos la agenda voy a poner aquí este timing para que efectivamente optimicemos tiempos el día de hoy es una vez más el trabajo en equipo donde la intención es que como lo vemos aquí lean este capítulo que está en el libro de lo velo que pueden conseguir en la biblioteca y si no tienen descargado los dos pdf este capítulo 9 del libro de signal and beatners este sabemos que es un poco complicado conseguirlo la verdad que en ese capítulo ese libro en particular define muy bien todo lo que es el tema de los planos pero creo que nos podemos ir bien con lo velo vamos una vez que ya tengan identificado los puntos centrales de la lectura yo les voy a poner a continuación unas preguntas detonadoras que creo que lo puede ir llevando a pues orientarse en cómo y qué puntos importantes quiero extraer de esa lectura y una vez que hayan entendido porque la innovación es importante porque toma un papel en el diseño de los servicios porque hay partes que no podemos estandarizar y ahí tenemos que identificar qué tanta injerencia tiene el cliente o el empleado dentro de nuestro proceso de servicio y qué tan manufacturado o no es nuestro producto que estamos desarrollando si nos referimos a dos marcas como kitsania e ikea una más que otra tiene contacto humano entonces el rol de los empleados dentro de la experiencia del servicio es básica en ikea y en kitsania es mucho más profunda porque si no hay una orientación para que los niños hagan sus actividades y no se les expliquen las reglas probablemente ese niño no va a poder aprender ese oficio y ya la diversión y la educación no van a estar de la mano entonces esos son los puntos que ustedes tienen que ir identificando en este tema antes de diseñar el plano por eso les invito a que respondamos las preguntas y no olvidemos que todo esto lo estamos haciendo porque si yo les preguntase qué significan estas palabras servir en que lo pudiésemos detonar si recuerdan nuestro inicio de la clase de la semana 0 o la semana 1 vimos un poquito esto servir queremos sobresalir queremos generar experiencia que repita ese cliente queremos ser vitales para ello que no solamente que generemos una necesidad sino que el deseo esté siempre presente allí en cada uno de nuestros clientes y por eso nos puedan considerar como vitales interesantes y que genere un resultado si ven tiene otras palabras que son sinónimos a lo que vimos cuando propusimos esta palabra en nuestra semana de introducción porque la R también la vemos como un ROI la I también la vemos no solamente tenemos que ser interesantes si lo vemos más a nivel de negocios si queremos generar un ingreso la R también va alineada esta R a tener no solamente el retorno de tu inversión sino que el cliente vuelva hacia ti ok el punto central es que entendamos que para poder servir por eso tenemos que desarrollar ese conjunto de estrategias y conocer el tema que nos compete hoy que es esto de los procesos por eso empezamos a identificar los momentos de contacto e identificamos que ocurría con el ciclo de nuestro servicio me voy con esta frase crear experiencias de marcas únicas y auténticas o memorables para que nuestros clientes sueñen es un objetivo que hay que perseguir con determinación pero si olvidamos lo básico nunca crearemos realmente el valor para los clientes la gestión de la experiencia de cliente es un equilibrio que no pasa por inventar algo diferente a los demás pasa por cumplir excelentemente con lo que esperan de ti como marca y lo demás va a venir por añadido es decir que una experiencia que sea única y memorable para nuestros clientes eso va a permitir que la gestión de lo que estamos haciendo enamore realmente a nuestros clientes como dice cuando hacemos expresiones como una palabra o un gesto vale más que mil palabras a eso nos referimos a ese momento que genere en el cliente ese fenómeno wow que lo vamos a ver bien con la lealtad y por ende las experiencias y el valor y servir van de la mano les invito a que hagan clic en este micro de los momentos de la verdad donde hace algo importante y por eso se los traje que habla que lo que son las empresas de retail principalmente hoy día no solamente están buscando que tú conectes de manera automática sino de manera auténtica para que cada momento de la experiencia que el cliente está viviendo en nuestro servicio sea un momento que lo invite a que se quede con nosotros entonces ese es el gran esfuerzo que está haciendo no solamente IKEA sino tenemos Amazon está buscando estar en todos los lugares estar en que tú no pierdas la vista de todos los servicios que él te puede proveer no entonces pasando un poco a recordarles lo que era el ciclo de servicio déjenme buscar mi mouse que está perdido ya apareció y también apareció por aquí esto es una otra forma de graficar el ciclo de servicio donde lo importante para hoy es que estemos claro que a la hora de que vayan a graficar ese mapa que van a entender cuando lean el capítulo 8 la idea es identificar no solamente los cuatro elementos básicos que tiene bueno así los cuatro elementos básicos que tiene el plano que vamos a ejecutar y a desarrollar como buenos arquitectos de una marca sino luego identificar también cuáles son esos puntos de falla y los puntos de mejora que es un poco como esto como se representa en este esquema que está aquí que son como el stop ¿no? el stop es donde tienes que detener porque es un momento crítico de la verdad la entrada local es crítica ya luego todos estos son momentos atención a camareros, elegir la mesa, ver la carta se considera crítico elegir la mesa si no hay disponibilidad se puede convertir en una experiencia negativa comer todo lo que es la experiencia del alimento si está rico eso es un momento crítico para un cliente el momento de pedir el postre luego cuando ya te comas tu postre y el momento de pagar en este caso pues estaban representando que qué donde hay problemas probablemente a la hora de la capacidad eso lo vamos a ver cuando veamos administración de la demanda si no hay suficiente capacidad para ofrecer un servicio pues tenemos que implementar técnicas que por eso son las citas y bien qué pasa en el momento de pagar los procesos a lo mejor nos están ejecutando de manera correcta y es ahí cuando tenemos que ver si es que nos falta contratar mayor empleado si el sistema el software que usamos para pagarnos el correcto eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen con esta lectura vamos a darle paso ahora brevemente yo les quiero definir que este modelo de servucción pues la intención es que ilustremos los cuatro factores que influyen en las experiencias de servicio incluidas las que son visibles y las que no son visibles cuando vean qué elemento es visible es todo aquello que está en contacto con el cliente y lo invisible es como llamábamos en la filosofía del teatro tras bastidor entonces los dejo hasta aquí no se olviden aquí están las indicaciones de qué deben leer aquí tienen incluso les hago referencia del capítulo del obeloc y en el archivo del pdf que tenemos en el que tienen ustedes de la versión antiguo estamos hablando que desde la página 53 a la 58 habla de la metáfora del teatro ok y luego pues las páginas que aquí les tengo indicadas podrían ser las principales estas preguntas en que nos van a ayudar a que ustedes a la hora de leer puedan identificar los puntos más importantes que yo considero que pueden servir para que sean los diseñadores de su servicio que es el objetivo final de este tema que este tema la lectura va dirigida porque si yo me pongo a darles toda la teoría que está inerte allí insertada que se genera pues es más provechoso que veamos casos y ustedes puedan aplicar lo que es lo que van a hacer ahora con su marca entonces respondiendo a este conjunto de preguntas el tema de la tecnología lo principal que beneficios nos da un proceso de reducción van a ver que el beneficio básico es el tema de poder innovar y mejorar procesos y como por último piensen en qué brecha estamos trabajando qué afecta en una brecha de diseño qué elementos están allí qué estamos buscando con esto de entender los procesos cómo podemos acercarnos más al cliente efectivamente si viesen el desglose de lo que hay dentro de nuestros diseños estándares de servicio identificarán que gracias a los procesos podemos mejorar todo el conjunto de elementos que tienen allí marcas que pueden invitarles a detonar esto quizán ya del ikea y no olviden que por eso vimos el ciclo de servicio evaluamos la calidad los momentos de contacto y qué momento ocurre donde hay injerencia entre cliente y empleado recuerden que hay unos servicios más que otros y con ellos vamos a poder desarrollar nuestro proceso de reducción vamos a dar paso a esta lectura en la cual les voy a hacer un pequeño les voy a dar algunos tips y cerremos con este slide las estrategias serán conformadas por el entendimiento de sus procesos para entregar el servicio ofrecer no sólo calidad ni valor sino satisfacer a nuestros clientes entonces bueno pues sí por eso debemos aprender cómo hacemos o sea principalmente todo lo que hemos venido identificando y conociendo el desarrollo de las estrategias van a ser el final de todo esto que estamos aprendiendo pasito a pasito ya vimos el ciclo de servicio y ahora pues tenemos que identificar no solamente las acciones que tiene el cliente sino qué rol juega la evidencia física lo que es el escenario si usamos la metáfora del teatro qué pasa con lo que es el soporte que tiene un servicio y el personal es decir nuestros empleados qué papel juegan qué tan diferencia o no tienen e incluso aquí se podría a veces quitar si hablamos de servicios o de apps o de productos que tienen principalmente el contacto es a través de la tecnología pues esto se sustituiría por las herramientas tecnológicas y eso es lo que yo quiero rápidamente ustedes lo van a leer nos vamos a enfocar en pues los planos nos van a ayudar a ta 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 identificar qué estamos haciendo y lo vamos a graficar en realidad de esta forma para efectos del curso y van a ver cómo lo tienen las bibliografías asignadas en la parte superior identificamos qué elementos tangibles requerimos para entregar el servicio para generar toda una experiencia luego qué soporte y qué apoyo requerimos de nuestros empleados eso se conforma todo lo que es visible y ahí vienen también las acciones de nuestros clientes como lo estamos viendo aquí y después todo lo que es tras bastidores tras el escenario viene siendo el rol que juegan los empleados y ese papel como hablaríamos de los sistemas de registro el desarrollo de la contabilidad si es un hotel todo lo que son no solamente el registro del cliente de su base de datos sino qué número de habitaciones están disponibles qué restaurantes podemos ofrecerles una comida todo esto son los procesos de apoyo para que pueda operar a plenitud nuestro servicio y también vamos a ir identificando luego qué son esos puntos de falla y cuáles son esos momentos más importantes de la experiencia eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo a desarrollar en esta semana y aquí les doy claro el ejemplo de qué pasa cuando usamos automatización pues y por lo general lo visible es sustituido por la tecnología en escena ok entonces aquí me despido de ustedes un ratito y espero que a través de la lectura el desarrollo de las preguntas el pensar en las estrategias y en qué quiero mejorar o qué voy a hacer en el caso actual estamos pensando en mejoras vamos a describir el servicio que ya existe y con todo aquello que ustedes quieren incluso proponer ok entonces vamos a responder a estas preguntas que es ser opción la importancia del diseño la influencia de las tecnologías de automatización por qué cada tanto es recomendable como revisar esos procesos y pues bueno y reconocer cada una de las cuatro partes que están involucradas en aquí ok no olviden como les digo aquí en esta nota del proceso de observación la idea es hacer un plano justificar y explicar recordar que este plano se forma del entendimiento de la experiencia del servicio por eso las semanas iniciales hablamos de zona de tolerancia qué es expectativa qué son las experiencias y vamos a la semana 10 a entender bien bien el papel del empleado poco a poco seguimos con nuestro rol como cliente y que cómo nos vemos afectados por el entorno y el tema de nuestro ciclo de servicio entonces nos vemos a través de brightspace aquí tienen las instrucciones y me voy a pasar rapidito para que ustedes identifiquen nuestra semana aquí tienen los objetivos aquí está la lectura que vamos a ver en el foro esta lectura lo que nos va a permitir es identifiquen por qué decimos que hay unos momentos donde la estrategia efectivamente la podemos personalizar únicamente o cuando sí podemos generar ciertos estándares, porque siempre van a haber cosas en un servicio donde el elemento humano está más presente que no vamos a poder cambiar por la misma heterogeneidad del mismo, pero efectivamente van a haber algunas actividades que sí podemos estandarizar, ¿ok? Así que los dejo identificando y cargando sus actividades en la semana 8 y aquí tienen todas las instrucciones. Cualquier cosa estoy en sus órdenes. ¡Hasta pronto!